es bien fácil este es el frame del carro esta parte es la parte fuerte del carro lo demás es pura lámina pues acá ya empezamos a soldar que onda raza aquí andamos con otro jale mas trabajando un rato hoy nos toco un Toyota Camry 2012 es lo que estamos arreglando hoy muchas falazones aquí andamos raza este es el jale que estamos haciendo ahorita este carro es de un camarada ya tenemos varios días trabajándole ahorita como ya lo tenemos voy a voltear la cámara para señales esto estaba doblada tuvimos que ya le jalamos acá esto solo se lo pusimos para poder abrirla vamos a reemplazar toda la esquina este es el jale del día de hoy vamos a como pueden ver estaba demasiado 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 dañada la parte vamos a aquí la tenemos ya la ya la trabajamos tuvimos que comprar o bueno el camarada tuvo que comprar el pedazo vamos a hacer un video para para enseñarles como yo cambio las partes espero y les sirva a la gente yo creo que hay mucha gente que ya es profesional o ya sabe pero muchos quisieran saber muchos no han aprendido es bien fácil este es el frame del carro esta parte es la parte fuerte del carro lo demás es pura lámina miren no tiene nada si ven esta hueco para allá adentro o lo mismo así esta es la pura laminita la pura lámina de encima es lo que vamos a reemplazar si ustedes pueden ver la parte fuerte del carro o lo que le da rigidez al frame del carro no fue nada afectado miren es esto para eso les ponen esta parte para es lo que lo que hacen que el carro sea fuerte lo demás es pura lámina no digan que los carros ya no sirven cuando les dicen no es lo mismo y simplemente vamos a soldar acá así como venían los puntos de fábrica vamos a soldar y aquí ahorita lo que yo hago pongo un ahorita voy a medir voy a tratar de cortar exactamente como sea el corte lo que yo hago aquella pieza la corto un poquito más grande más grande a modo que me llegue por acá para que me quede un corte perfecto para medirlo nunca vas a si lo quieres medir con metro y todo eso la verdad te va a ser bien difícil o mucha gente eso es lo que no sabe como hacer los cortes exactos no hay ningún no hay ninguna magia no hay ningún truco bueno lo que yo hago esa pieza la corto un poquito más larga más grande esa pieza me va a dar por ejemplo me va a llegar por acá cuando yo la presento le marco con un lápiz el corte que tiene ese se lo marco así me llegó hasta acá le marco y ya le corto exactamente como como marco el lápiz aquí también después este mismo pedazo que yo corto lo meto atrás lo punteo y ya cuando pongo la pieza esa me queda perfecto el corte porque es una copia del es una copia del corte del corte de esta si tu lo cortaste como una S o todo chueco y tu lo marcas así mismo lo cortas y te tiene que dar exactamente te tiene que si tu lo cortas así o como te marque el cuando presentes la pieza te va a quedar por acá donde te quede ahí le marcas ahí le cortas y te va a quedar así después este mismo pedazo como les digo este mismo pedazo que cortes lo metes acá abajo ya está moldeado como viene nomás lo metes abajo y lo punteas y te va a servir como como un empalme o no sé cómo decirle para que no se te distorsione le da un poquito más de rigidez a la lámina y te ayuda para que cuando tú soldes o tú puntes no se te distorsione la lámina no se tuerza y lo mismo acá nomás que en esta ocasión vamos a tener que quitar esto porque esto se quema cuando uno solda lo voy a quitar también lo voy a cortar yo creo un poquito por acá lo quito lo soldo y después nada más le haces un agujerito pequeño y la espuma que yo uso es como como un spray solamente por el agujerito le pones igual esto nada más es para que esté un poquito más fuerte la lámina lleva espuma pero de ahí en fuera raza no no es nada del otro mundo pues este es el día esto es lo que sale de hoy vamos a acomodar ahí la les voy a dejar la cámara grabando un poco rápida y pedazos así para para irles explicando la verdad que no 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 tengo mucha experiencia raza en hacer videos en explicar pero pues ahí vamos voy a explicar lo mejor que pueda y cualquier cosa ahí comenten dejen el comentario y suscríbanse raza apoyen el canal para para seguir haciendo para ir siguiendo seguir haciendo videos para motivarse raza por y pues así vamos a ese es el trabajo que vamos a hacer ahorita y pues vamos a darle raza que se está haciendo tarde ahí los dejo con el video no olviden suscribirse no olviden suscribirse no olviden suscribirse pues acá ya empezamos a soldar como pueden ver ya esto después se va a grainear así es como como le hago yo ya le puse un tiene otro pedazo de lámina abajo del mismo material la misma lámina del carro para que no se distorsione como pueden ver ahí ahí va quedando así esto es lo que vamos a soldar un poco oscuro parece que ahí está ahora solo lo que queda es a soltarle bien y es todo ahorita le voy a dar ahí los dejo con el video mírenlo pues ya le soldamos pues ya le soldamos mis amigos ya le soldamos esto después se la va a limpiar se la va a lijar se la va a poner a se la va a poner fibra de vidrio bueno yo uso una poquita fibra después le pongo el bando se mira muy bien ahí quedó la línea está perfecta no cierra falta ajustar eso para que ya cierre pero ahí va ahí va mi raza bueno pues lo va a seguir dando o esa puerta también está tenemos que arreglarla le falta todavía detallarle un poquito más el golpe un poquito más la detallada y listo para ponerle bando ok pues hay que darle que seguirle dando esta es la parte que reemplazamos para que vean no no se nota donde la soldamos mira para que vean raza el que sabe hacer el trabajo la verdad no no es tan difícil y queda queda chingón vamos a pintar esa parte y vamos a hacer un blen aquí vamos a hacer el otro blen abajo pues vamos a darle raza gracias Gracias. Gracias.